Desde su fundación hace 60 años, la Casa de las Américas adoptó en su esencia el pensamiento martiano. Esta línea de trabajo ha venido guiando desde entonces los caminos de la institución y los de muchos intelectuales que han crecido con ella. En 1959, una casa que nacía para desarrollar, promover y acercar las artes y el pensamiento en la región, no podía más que situar como referente el ideario americanista de José Martín. Ya lo había hecho su fundadora y de Santa María en los años de lucha revolucionaria y lo seguiría impulsando, llegado su momento, en su rol de creadora y presidenta de la Casa de las Américas. Yo creo que el mayor aporte de la Casa de las Américas al cultivo del legado martiano y a la promoción de sus estudios, de su conocimiento, es la propia creación de la Casa de las Américas. Yo creo que la Casa de las Américas es un acto, la creación es un acto martiano por excelencia y se creó, no por gusto, recién triunfada la revolución que se había hecho para impedir que muriera el legado de José Martín. Y dentro de eso, pues no es nada casual y es además un acto hermoso que la presidenta de la Casa de las Américas fuera no solo una de las más grandes exponentes de la generación del centenario, sino uno de los más grandes exponentes, sin distinción de género, que fue de Santa María, una criatura martiana por excelencia. Con estas bases, no resulta raro que la Casa pronto se convirtiera en centro aglutinador de intelectuales interesados en investigar los temas martianos y que se planteara con su trabajo facilitar y acoger estos estudios. Es una institución que se crea para nuestra América, desde la perspectiva de nuestra América, para defender los valores de nuestra América desde una revolución que iba a ser aislada muy pronto por la hostilidad del imperialismo, pero se hace contando con las Américas. E incluso más allá de eso, se hace contando con el mundo. El plan de trabajo, lo que podríamos llamar el plan de trabajo de la Casa de las Américas, pues tiene presencia de intelectuales de otras latitudes, temas en sus estudios, en sus revistas, en sus libros, temas de muy diversas latitudes, porque también rinden ese tributo Martín de que nuestra América estuviera en marcha con el mundo y no con una parte de él. Cuando Martín decía eso, se refería sobre todo al peligro que tenía de que nuestra América fuera uncida a una parte de ese mundo que eran los Estados Unidos. Pero tampoco Martín pretendió desconocer a los grandes intelectuales estadounidenses. Entre los grandes temas que él difundió sobre los Estados Unidos, estaban los grandes disidentes de ese país. Tu nombre es como el crisol donde se funde la hazaña. Tu nombre es como la caña que endulza con lluvia y sol. De su destino naciente, sólo tu pueblo es el dueño. Cual figuraba en tu sueño, por fin es libre tu gente. José Martín, pregonero, no moriste en tu pregón. Tus versos viven y son pregones de un pueblo entero. Tu isla exporta el verano y hay flamboyán y justicia. La buena tierra nutricia da frutos para el cubano. Tan sobrio y tan desbordante, tan bueno y tan orgulloso, tan firme y tan generoso, tan pequeño y tan gigante, tan profundamente isleño, tan claramente cubano, tan latinoamericano en tu suelo y en tu sueño. Siempre nos tienes despiertos con tu constante mirada, con tu suerte despejada y tu fe de ojos abiertos. Tu nombre es como el crisol donde se funde la hazaña. Tu nombre es como la caña que endulza con lluvia y sol. Desde la inmensa bibliografía que atesora con celo la Biblioteca de la Institución hasta el Premio Literario, uno de sus eventos más importantes, han tenido en Martí una fuente inagotable de saberes. Jurado en varias ocasiones, Pedro Pablo Rodríguez ha constatado esa presencia. Bueno, yo creo que en primer lugar eso es una, digamoslo así, una responsabilidad de José Martí, ¿no? Su obra no decae en interés, su obra sigue además abriendo caminos hacia el futuro. Sus ideas siguen siendo muy del presente y cada vez más nos damos cuenta que también muy del futuro. Y yo creo que eso explica en buena medida el por qué en un concurso de esta naturaleza muchas personas lo hacen desde una posición martiana o con estudios dedicados a Martí. La propia casa, como tú decías, ha impulsado una línea editorial, en su línea editorial la presencia sistemática de obras relacionadas con el pensamiento o la obra martiana. Y yo creo que en eso, por un lado, fue decisivo la presencia de Aide. Aide fue una martiana notabilísima, de las de verdad, de esas que no solamente se aprende, se puede aprender a Martí de memoria y no ser martiano. De esas que, sin embargo, son martianas por su acción, por su obra, por su ética, por su pensar, por su entrega. Y además la casa ha tenido en ese sentido otra suerte tremenda. Uno de los grandes estudiosos de la obra de Martí y de los grandes divulgadores de la obra de Martí ha sido Roberto Fernández Retamar, quien, desde luego, quizás ello ha contribuido también a que muchos estudiosos de Martí se sientan bocados o se sientan llamados por el premio casa. Y, desde luego, obtener el premio casa o ser publicado, inclusive, por Casa de las Américas garantiza para un autor, sin dudas, de inmediato, una amplia posibilidad de llegar a un mundo de lectores no solo cubanos, sino latinoamericanos. En 1995, cuando se cumplió el centenario de la muerte del apóstol cubano, la casa convocó al premio extraordinario de ensayo sobre José Martí. El jurado, integrado por Paul Estré, de Francia, Iván Chulman, de Estados Unidos, y Cintio Bittier, de Cuba, decidieron otorgar el galardón a Luis Álvarez Álvarez por el libro Estrofa, Imagen, Fundación, la oratoria de José Martí. Habría que considerar que esta presencia de Martí en el premio y, en general, en la obra de la Casa de las, en la obra editorial de la Casa de las Américas, tiene un valor significativo en ese crecimiento que ha habido en los últimos 40, 50 años de la bibliografía martiana, de la bibliografía en torno a Martí, sobre todo de la bibliografía pasiva dedicada a estudiar a Martí. Cuando uno revisa lo que se publicó en el mundo hasta el triunfo de la Revolución Cubana es impresionante. Martí fue siempre el gran tema de los cubanos, lo sigue siendo hoy. Martí sale por aquí, por allá, en obras o trabajos o artículos dedicados a él o en referencias sistemáticas en otros, en cualquier trabajo de cualquier naturaleza. pero realmente el volumen, la cantidad y quizás la profundidad de trabajos en torno a la obra martiana ha sido muy mayor en estos últimos 50 años y 60 años después del triunfo de la Revolución Cubana. Y en ello la Casa yo creo que ha desempeñado un papel significativo porque ha dado a conocer libros que resultan digamos imprescindibles para cualquier estudioso de la obra de Martí tanto en el plano de las ideas literarias como en el plano de su pensamiento como en el plano de su acción práctica y cotidiana. Jefe de redacción de la revista Casa de las Américas durante varios años Luis Toledo Sande destaca el tratamiento al tema de Martí y su obra desde esta publicación. Atención muy particular merecen los números 82, 90, 76 donde queda registrada la sección sobre José Martí así como los números 201 y 23 con la sección para los siglos de José Martí entre otras propuestas. A reserva de que también aparecerá en otras de las publicaciones periódicas de la Casa la presencia de Martí aparecerá porque es una presencia entrañable y orgánica de nuestra cultura. No se trata de algo que mencionemos o no mencionemos, se trata de algo que aunque no nombremos está. Y entonces la revista por la propia revista Casa pues ha dedicado números enteros a José Martí. Para mí es imposible olvidar que en primera publicación fue en el número 90 de la Casa de las Américas dedicado a José Martí. Un trabajo sobre José Martí y la emancipación de la mujer. Pero en otros muchos números de la revista Casa aparece Martí. Aparece comentarios sobre libros que se han dedicado a Martí, ediciones de la poesía de Martí, aspectos concretos, líneas concretas del pensamiento martiano, vertientes de los estudios acerca de Martí. y esa es una de las razones por las cuales es ostensible que la Casa de las Américas ha sido una gran polea de contribución a los estudios de Martí. Por su parte, el Fondo Editorial Casa de las Américas ha aportado otro tanto en el empeño por trabajar la figura de José Martí. De vital importancia resultan los dos tomos de la colección Valoración Múltiple donde pusieron su mano intelectuales como Cintio Vitier, Roberto Fernández Retamar, el propio Luis Toledo Sández, Adelaida de Juan, Ana Cairo y otros tantos. Estar en relación con el mundo es una de las cosas que ha hecho de la Casa de las Américas una defensora de nuestra América y un exponente del legado martiano. Dentro de eso pudiéramos entonces mencionar ejemplos concretos de esa presencia. Podríamos mencionar el propio certamen literario que ha dedicado algunos de sus premios especiales de José Martí. Yo recuerdo ahora de momento los libros de Susana Rodger sobre las crónicas de Martí, el libro de Luis Álvarez Álvarez sobre la laboratoria de Martí cuya cubierta fue ilustrada con el Martí de Abela que tenemos aquí muy cerca el precioso retrato de Martí de Abela pero independientemente o más allá de esos premios especiales he recordado dos puede haber habido otro en esto que yo diga no quiero que se vea un intento de olvidar nada pero olvidaré cosas porque no es un recuento matemático. aparte de eso en los libros de la Casa de las Américas hay libros dedicados a Martí yo recuerdo por ejemplo ahora en los cuadernos Casas recuerdo uno estupendo de Leonardo Acosta sobre el indio de nuestra América recuerdo otro de Jesús Aborín sobre antinomias en los versos sencillos de José Martí y hay mucha presencia total o parcial en libros de Martí de la Casa de las Américas sobre Martí. En la oficina de nuestro presidente Roberto Fernández de Tamar es evidente la presencia martiana asimismo desde otras direcciones de trabajo de la Casa también es posible identificarla los fondos de la colección arte de nuestra América atesoran varias piezas en cuyas representaciones se aborda la figura martiana pero sin lugar a dudas una de las más distintivas y que forma parte de la exposición del Salón de Presidencia es el Martí de Eduardo Abela el palacio está de luto y en el trono llora el rey y la reina está llorando donde no la pueden ver en pañuelos de olán fino lloran la reina y el rey los señores del palacio están llorando también los caballos llevan negros el penacho y el arnés los caballos no han comido porque no quieren comer el laurel del patio grande quedó sin hoja esta vez todo el mundo fue al entierro con coronas de laurel el hijo del rey se ha muerto se le ha muerto el hijo al rey el hijo del rey se ha muerto se le ha muerto el hijo al rey el hijo se ha muerto En los álamos del monte tiene su casa el pastor, la pastora está diciendo porque tiene luz el sol. Las ovejas cabizbajas vienen todas al portón, una caja larga y honda está forrando el pastor. Entra y sale un perro triste, canta allá adentro una voz, pajarito yo estoy loca, llévame donde el volón del pastor, coge llorando la pala, el asador, abre en la tierra una fosa, echa en la fosa una flor. Se quedó el pastor sin hijo, murió el hijo del pastor. Se quedó el pastor sin hijo, murió el hijo del pastor. No se quedó el pastor, no se quedó la Может, no se quedó la A principios de los años 70, por iniciativa de la propia Aidez Santa María, la Dirección de Música de la Casa se encomendó en un hermoso proyecto que nos llega hasta hoy y que convocó a los entonces muy jóvenes trovadores Pablo Milanés, Sara González, Oscar Chávez y Amaury Pérez para que pusieran su voz en la musicalización de los versos de José Martí, lo cual quedaría registrado en una hermosa, aunque breve, colección de discos. Parte de esta historia la contamos hace unos años en América en la Casa de la mano de Amaury Pérez. Aquí se hablaba de Martí como una persona que vivía en estas oficinas, en este palacio. El Departamento de Música, en esa época lo dirigía Javier León, el gran musicólogo, y se les ocurrió hacer primero un disquito con la música de Martí por Oscar Chávez, el gran trovador mexicano. Y todo el mundo dijo, Yeye misma, esta idea de Santa María, le pide a Pablo que haga una cajita, una cajita muy linda de discos que los escuchamos mucho. Pablo es un gran musicalizador de poesía y sacó cualquier disquito. Y a Yeye enloqueció, dijo, esto hay que seguirlo, esto hay que seguirlo, ella con su entusiasmo siempre, tan impetuosa, tan pasional. Y entonces vino Sara, ya Sara había musicalizado una parte de los versos libres, Pablo había musicalizado los versos sencillos, y yo no tenía en realidad un conocimiento profundo de la obra poética de Martí, como el que tengo hoy, ¿no? El de Pablo era con guitarra solo, el de Sara era con el grupo Likai, y yo quería hacerlo ya con la sinfónica. Y un día dije, yo no puedo con esto. Entonces yo vine a renunciar. Vine aquí, nosotros vivíamos en esta casa todos los días, vivíamos. Y en una oficina abajo, pegada a la puerta, en ese momento, estaba la oficina de Retamar. Dice, Roberto, pero ¿cómo tú vas a renunciar a un proyecto tan bonito? No, espera, vamos a conversar. ¿Qué es lo que te pasa? Digo, que no encuentro qué hacer. Y me dice, ¿qué edad tú tienes, Mario? Roberto con sus cosas maravillosas, siempre se lo agradeceré. Y ese disco se lo debo a él. Y me dice, ¿qué edad tú tienes? Y digo yo, 22 años. Y me dice, ¿y por qué no musicalizas la poesía que estaba haciendo Martí cuando él tenía 22 años? Y a mí cómo se me iluminó un bombo. Y le dije, por ejemplo, y él agarró así los tomos y me dijo, mira de aquí hasta aquí, mira está Carmen Magdalena, Rosario, Dolora, Griega. Magdalena era pálida y lloraba con dos ojos tan negros y tan bellos que al antro su cabello envidia daba y más negros los vi que sus cabellos. Entonces fui a ver a Mike Porcel, que trabajaba en esa época con nosotros, compañero de La Trova, y ya le había hecho conmigo un primer disco. Se llamaba Acuérdate de Abril. Y yo le dije, Mike, tenemos esta propuesta. Y él me dijo, aprovechemos, vamos a hacer este Martí con arreglos neobarrocos. Y el 28 de enero de 1978 lo estábamos presentando. El disco se radió, se radió normalmente como si fueran canciones mías, normales, que decir, canciones se radiaron. Algunas se convirtieron hasta en éxito, como el caso de Carmen o el caso de Magdalena, que se pusieron con frecuencia en la radio normalmente. Y para mí fue una alegría. Y todavía hay gente que considera que ningún disco mío tiene la magia de ese disco. Que si el cielo la atmósfera vacía, déjase de su luz, dice una estrella, que en el alma de Carmen la hallaría. Cuando se fundó en La Habana el Centro de Estudios Martianos, se inicia un largo camino de colaboraciones y vínculos, en el cual la casa ha servido sin dudas como guía tutelar. Evidentemente el hecho de que el director de la revista, y después un vicepresidente y presidente, por último, de la Casa de las Américas, fuera un gran estudioso de Martí, propició que la presencia de Martí en la Casa de las Américas fuera más ostensible. Y cuando se funda el Centro de Estudios Martianos, que entonces Roberto Fernández de Tamar no era un presidente de la Casa, fue el primer director del centro, simultaneando con la Casa de las Américas. Y eso contribuyó, entre otras cosas, a la vinculación de las dos instituciones. Entonces, para recordar, el gran diseñador de la Casa de las Américas, que era Humberto Peña, fue el primer diseñador del Centro de Estudios Martianos. Para poner alguno de los múltiples ejemplos de conexión, el anualgo del Centro de Estudios Martianos se imprimía o no se imprimía la revista Casa, y eso propició que esa presencia fuera más ostensible. Hasta que hubo un momento en que el Centro de Estudios Martianos ya pasó a ser presidente de la Casa, no podía seguir al frente directamente del Centro de Estudios Martianos, y me correspondió, por cierto, a mí, a ocupar la dirección del centro. Pero de Tamar seguía siendo presidente del Consejo Asesor, y seguía siendo una figura de primer orden allí para la orientación del centro. Yo creo que eso, además, contribuía a que las propias relaciones personales de Roberto Fernández de Tamar, con los intelectuales del mundo, pues también estuvieran signadas por el vínculo con Martí. Y tiene la capacidad, la luz suficiente para insertar a Martí en una familia de pensadores más allá de Cuba, que son los pensadores de los que se llamaría o se llamaba ya el Tercer Mundo. Y, desde luego, Roberto Fernández de Tamar asume esa herencia y la supera, porque se percató de que el Tercer Mundo no es más que parte del mundo, y Martí pertenece al mundo todo, al mundo completo, y es una de las razones que explican la vigencia de Martí hoy. Un gran número de títulos figuran en la larga lista de colaboraciones entre el Fondo Editorial de la Casa y el Centro de Estudios Martianos. El primero de ellos, Introducción a José Martí, se remonta a 1978 y está firmado por Roberto Fernández de Tamar. El poeta y ensayista mereció este 2019 el Premio Internacional José Martí de la UNESCO en su octava edición. Al momento de recibir el premio, Redamar recordaba también, entre otros, al argentino Ezequiel Martínez Estrada, quien supiera ahondar, como pocos, en el universo martiano. Martí fue uno de los primeros precursores e iniciadores, de los grandes iniciadores del antiimperialismo, no solo para Nuestra América, sino para el mundo, razón por la cual los Estados Unidos deberían conocer también mejor a Martí. Y allí hay estudiosos, ha habido estudiosos de los Estados Unidos, vinculados con la Casa de las Américas, vinculados con el Centro de Estudios Martianos, que contribuyen de alguna manera a que Martí se conozca. ¿Se conoce Martí en los Estados Unidos a la altura que debe conocerse? No, no se conoce en los Estados Unidos a la altura que debe conocerse allí, tampoco se conoce en Cuba a la altura que debe conocerse en Cuba. El conocimiento pleno de Martí es un gran desideratum, es una fuente de desafíos y reclamos porque es realmente un legado de una riqueza tan extraordinaria que no se puede conocer tan fácilmente. Hay que conocerlo entre todos. Es un legado que le pertenece a la humanidad, que los cubanos podemos sentirnos orgullosos de que haya nacido aquí, de que nos pertenezca y al mismo tiempo tener la humildad suficiente de saber que le pertenece a la humanidad. Después del rayo y del fuego tendré tiempo de sufrir. Yo sé empezar profundo entre las penas sin nombres, la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Los montes altos después veremos, alma, quién es, quién te me ha puesto al morir.